Salud Estar en un lugar donde te halagan Sonríes por fuera mientras tu mente divaga Llegar a un hogar vacío O así lo llamo solo porque pienso que es mío Y afortunado quien tiene los suyos cerca Y es que la soledad es orgullosa y terca Es difícil aceptar la insanidad La bipolaridad que tal vez me falta una tuerca A veces de cal, a veces de arena El amor me pone mal y parezco un alma en pena Soy como la voz de mi negra conciencia Y con la luna llena la mente se pone necia Me pongo mi mejor traje y salgo a celebrar ¿Para qué llorar cuando me puedo emborrachar? Brindo con desconocidos pa' que se alegren por mí Y me respalden cuando yo hable mal de ti Vestido para la ocasión y no contestas Solo me quiero despedir Tal vez esta canción me sirva de respuesta Porque ya es hora de partir Vestido para la ocasión y no contestas Solo me quiero despedir Tal vez esta canción te sirva de respuesta Porque ya es hora de partir De la felicidad un vagabundo Bizarro y algo extraño como Jack en su mundo En mi laguna y con resabios Buscando la diosa fortuna Me quedé sin cambio Cambio todo por unos labios Que cuando me besen enderecen el navío Por la sonrisa que partió Por la mirada que pasó Y ni siquiera me vio Dame un red, red wine Como UB40 Living in vain in my nature Esto es un ocasional Como en un motel Pa' disfrutar hay que pagar Como en un burdel Dame la cuenta porque yo ya la perdí Y de propina pone el doble E lo que pedí No me despedí Pero lo intenté Devolviste la llamada y no contesté Vestido para la ocasión y no contestas Solo me quiero despedir Tal vez esta canción me sirva de respuesta Porque ya es hora de partir Vestido para la ocasión y no contestas Solo me quiero despedir Tal vez esta canción te sirva de respuesta Porque ya es hora de partir De la felicidad de un vagabundo Porque ya es hora de partir Pizarro y algo extraño como Jack en su mundo Porque ya es hora de partir Menos mal me llamo Esta es una producción de La Casa del Ritmo Para el Maestro Quiño Porque sabemos que si hay esperanza Y creemos que hay otra salida Pero ya es hora de ir